Hoy, hoy no ganó verde en el campeonato, lo ganó la excelencia del desorden perros Y pinche promotor, para el hombre que me invites, por favor que sean un ring bueno güey, si, por favor Porque una estrella como yo no se merece esto, ni estar con esta pinche bola de burros rigotores que me pagaron cabrón Furia, furia y gayle, furia, haz caso, te reconozco, te reconozco como buen luchador Pero dice, dice el dicho, el que es perico donde quieres ver de mi hijo Cállense pinche mugroso Espantapájaros, nos hemos topado ya cabrón Hoy te mostramos, que somos mejor que tú güey Es una jornadita, de lo que te esperan, en diciembre Pinche motonero Lo dijiste bien Ya los van los pinche mugroso A la burgues A la burgues A ver, a ver Yo aquí, te tenía un respeto Te tenía un respeto, pero hoy se pierde Tú sabes, que yo vengo por tu hermano Y me lo pusiste Y que es mi sorpresa, que vengo a este pinche rancho y me lo quitas Tiene el día de verdad que tu hermano le pase esto Pues muy pronto voy por su marca cabrón Y desde aquí te digo, la mitad se pierde Ay, sí, cabrón ¡A ver tu, ay tu, mi pueblo! Ay, tú Te vuelvo desde mi camita Ey ¡Dévenme a tu planos! Tú eres el campeón sin corona Nada más Gracias, sila, tristeza, amor Que digan que son de Quiré, esta bella, ¿qué es Jalisco? Yo, yo vengo de la frontera del norte Tienen razón, yo no soy de Jalisco Jalisco es mío, cabrones ¡Eres pollero! ¡Eres pollero! ¡Lo ven aquí! A mí no me importa Si tengo que trabajar En el suelo En donde sea Porque primero quiero, espérate wey Espérate, porque primero le doy un respeto a este público Sea gratis o no sea gratis Gracias a ellos Yo estoy en el terror de los hombres en el espantapájaro Y solamente te voy a decir una cosa wey El 18 de diciembre Este pati plan ¡Aguien los vamos! ¡Bártale a su padre! ¡Déjame! 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 ¡ ¡Para que se eduque! ¡Para que se eduque el notificio grande! ¡Some motor! una cosa yo vendo gratis a la próxima a este hermoso pueblo pero con esos padres para demostrarle quien es su padre es todo señor Cuba mira sé que me escuchas sé que vas a la Casa de la Cultura y me estás escuchando y pronto nos veremos a las caras porque también yo sé la sorpresa recuerdo